Noticias Vallevisión No, es negativo, es negativo. Todos han aceptado el trabajo porque ciertamente es el Ministerio de la República que ha tenido el trabajo ya en el puente y nosotros aquí estamos viabilizando el tránsito posible. Oye, porque eso tiene que ser una valla mejor hecha que lo que están haciendo ahora mismo. ¿Cómo va a poner el panchuelo donde va a quedar levantada desde la base? ¿Considera usted que va a hacer más de lo mismo? No, no, es para aguantar dos o tres días más. Es para eso. Es un jueves otra vez y se le jode. ¿Considera usted que es un fracaso este trabajo? No, joder, yo se me acabe que tú quieras decir que eso no va a quedar bien. Eso no va a quedar bien. Eso tiene que ser otro tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo. Noticias Vallevisión